Ecuador se enfrenta a Corea en los octavos del final del Mundial Sub-20. Selección ecuatoriana. Hace unos días saqué un video hablando sobre ustedes, sobre su magnífico crecimiento y cómo ustedes han ido creciendo y ahora son una potencia en la región sudamericana. Ecuador, ustedes tienen la oportunidad de avanzar a los cuartos de final. ¿Por qué les digo esto? Ustedes vienen de perder contra una muy buena selección estadounidense que no ha recibido ningún gol en todo el torneo. O sea, es una muy buena selección. Y la selección coreana viene de ganarle a Francia, empatar ante Honduras y empatar ante Gambia. O sea, hablando, ya saliendo un poco de la caja, un poco del cuadrito, ustedes tienen, ustedes son los favoritos. Ustedes pueden avanzar a los cuartos de final ante una selección coreana que no viene tan bien. Pero eso sí, no se confíen, porque por algo están esas instancias. Deben de ser cuidadosos, pero primero, primero la suerte y primero su trabajo, ustedes van a avanzar a los cuartos de final. Todo el pueblo latino está con ustedes y les deseamos muchísima, muchísima suerte. Sin más que decir, esperando que se suscriban, muchas gracias a todos los ecuatorianos que ven mis videos, que dejan sus comentarios, se los agradezco mucho, muchísimo, muchísimo. Les pido, por favor, que se suscriban y que sigamos apoyando a todas las selecciones sudamericanas, a todo el pueblo latino. Y primero, 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 la suerte, ustedes ganan a esta selección de Corea. Sin más que decir, me despido. Ascencio al cielo, suscríbete. Hey, te suscribíese, porfa, porfa. Adiós.